Bueno, ahí en los puertos ya veis Mira, está vallé muy fino Mejor por aquí lo han tirado para arriba A ver si en suerte ya se han encontrado el mejillo Como veis un poquito en la nieve Por arriba no pinta bien Otra vez ¿Veis? Ay, qué cansancio Estoy dando un paseillo, de paseillo Y al final he acabado en Puerto de la Pez Me queda buena leche Está bien Un poco de ejercicio está bien Ahora toca ahora bajar Esperando que El otro no haya bajado antes que yo Porque si no... Sí que tenemos problemas No sale de tamaño Está todo tapado Por arriba es que... No sé cómo estarán pasando estos por aquí arriba Si siguen o no